Pues bueno chicos, en esta ocasión que nos estamos viendo Apple y Kikano fue a encarar o a enfrentar a Wendy Guevara Y obviamente Wendy le dice sus verdades Como estamos viendo aquí en las imágenes Apple tuvo el tiempo Y también como la sinceridad, entre comillas De decirle a Wendy Pues sabes que Wendy La neta ya me tienes harto de que siempre estés diciendo Que ya te quieres ir, que ya te quieres ir, que ya te quieres Eso en primer lugar no lo tienes que decir Porque tú tienes que estar representando a mucha comunidad Dice, obviamente ya no sé Apple ¿Tú crees que tengo tres años y medio? ¿O qué piensas Apple? Pues Apple dice, ah no, qué bien que ya entendiste Dice, sí, yo sé que si fuera por mí Yo ya te hubiera dicho un montón de cosas y me hubiera ido Porque sé que eres un traidor de M Pero es evidente que no No, no es por mí Estoy representando a ciertas Puedes decir comunidades Ciertos sectores en los cuales la población lo está apoyando Me está diciendo, Wendy, tú puedes Y me está diciendo, por favor elimina Apio No es evidente esto Podemos enterarnos como Sí Como Apio está en este trip En este mood Y en esta serie de circunstancias En las cuales está afectando mucho Todo esto Es evidente también Como Wendy Guevara, la destructiva Le está diciendo las verdades a Apio Que piensa, o que cree Apio más bien Que Wendy simplemente es una persona que está ahí porque sí Que no valora su estadía Y que no recuerda que no tiene que estar fingiendo ciertos puntos de vista Y te quedas preguntando Y dices, ¿What? Pero es muy independiente de eso, chicos La verdad Hay que esperar a ver qué pasa a partir de ahora Yo la verdad me empezaría mucho a suscribir A compartir A darle like Para tener todavía más y más contenido De la Casa de los Promotos México Nos veremos en un próximo video Con más contenido al respecto Chao Chao